Bienvenido a la secuencia de vídeos del seminario de la Asignatura Sistemas Telemáticos del Grado de Ingeniería y Tecnología de Telecomunicación de la Universidad de Granada. En este vídeo vamos a presentar el seminario número 2 con título Creación de Aplicaciones Clientes Servidor. Vamos a repasar el concepto de protocolos de transporte como TCP y UDP y vamos a aprender desde el punto de vista de programación cómo están construidas las aplicaciones para realizar las conexiones entre ellas. Para ello vamos a revisar cómo es la programación de una aplicación siguiendo el protocolo UDP y después vamos a ver cómo se hace con TCP. Vamos a utilizar como lenguaje de programación, vamos a usar Python por su simplicidad y por su capacidad de implementar de forma rápida las aplicaciones. Lo primero que vamos a hacer es recordar cuáles son las diferencias y las principales características del protocolo UDP frente al protocolo TCP. Los dos son protocolos del nivel de transporte que sirven para transportar información de aplicación en una red. El protocolo UDP es un protocolo relativamente sencillo en el que consiste entre un emisor y un receptor, tal como se ve en la figura en la parte de la izquierda. Si se quieren enviar información lo único que tiene que hacer es el receptor envía hacia el emisor una petición, un request, un mensaje y el emisor pues le va a devolver un número de respuestas o tantas respuestas como se hayan solicitado. Fijaos que es un protocolo muy sencillo porque se manda un mensaje de petición y automáticamente se generan los mensajes de respuesta correspondientes. En el protocolo TCP, sin embargo, el funcionamiento es diferente porque antes de empezar a enviar información debe establecerse lo que se llama una conexión. Para TCP es importante enviar el número de mensajes para poder corregir errores. Es por eso que antes de empezar a enviar datos se manda una serie de mensajes que permiten inicializar dicha conexión. Esos mensajes son los que están representados en esta transparencia donde se ve entre el emisor y el receptor el envío primero de un mensaje que se llama SYN, luego un mensaje SYN-ACK y por último un mensaje ACK. Estos tres mensajes conforman lo que se llama el intercambio de tres mensajes o el three-way handshake muy conocido en TCP y que ahora veremos seguidamente. Vamos a iniciar entonces la práctica haciendo la misma operación que hicimos en el seminario anterior partiendo de la máquina base Seminario ST, la versión 2018 y vamos a hacer una clonación de tipo enlazado inicializando las tarjetas de red y la vamos a llamar Máquina del Seminario 2. Seguidamente arrancamos dicha máquina y nos ponemos a configurar la máquina. Ya tenemos la máquina arrancada y ahora lo primero que vamos a hacer es recordar del seminario anterior cómo podíamos hacer que una aplicación se conectara a otra aplicación. Para eso en vez de utilizar dos máquinas para que en el ordenador que tengáis no tenga demasiada carga el correr dos máquinas virtuales, lo vamos a hacer dentro de la misma máquina virtual. Es decir, vamos a hacer que dos aplicaciones corriendo dentro de una misma máquina se comuniquen entre sí. Para eso vamos a utilizar la ventana de abajo, la ventana de terminal, ejecutando el Netcat en modo servidor, igual que lo hacíamos en el seminario anterior, en el puerto 12345 y la aplicación Netcat, en este caso para conectar con esta, podemos hacer el 127.0.0.1, que es la dirección IP del host local y al puerto 12345. Si nosotros hacemos eso, pues podemos ver que se, ya vimos en el seminario anterior que se hacía una conexión. Ahora mismo lo que estamos interesados es en monitorizar cuáles son los mensajes que se intercambian en la red para esta conexión y así comprobar que son los que hemos visto en la transparencia anterior. Para eso lo que vamos a utilizar es el, vamos a arrancar una pestaña a la terminal y vamos a arrancar un programa que se llama Wireshark. Este programa, Wireshark, lo arrancamos con ampersand para que esté en background, es decir, para que no nos bloquee la terminal. Vamos a hacer antes sudo ls para que podamos meter la contraseña de administrador, admin1 y ya así hacemos Wireshark y el ampersand para que nos arranque en background el programa. Aquí tenemos Wireshark, lo estamos arrancando como administrador para poder monitorizar todas las interfaces de red. Bueno, pues Wireshark lo que vamos a hacer es monitorizar la interfaz por la que va a pasar los mensajes de red entre una aplicación y la otra. En este caso es la interfaz de loopback, es la loopback. Al pinchar aquí, doble clic, empieza a monitorizar esa información. Entonces, básicamente, ahora lo que vamos a hacer es poner las dos pestañas y en la pestaña de arriba vamos a hacer una conexión Netcat a la aplicación que hay escuchando en la pestaña de abajo. Vamos a escribir Netcat y le decimos hola amigo. Vemos que aparece abajo y seguidamente control C para terminar la conexión. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestra ventana de Wireshark, darle a stop y vamos a ver todos estos mensajes que aparecen aquí. Fijaos en Wireshark, aparecen un montón de mensajes de CP. En este caso pone el origen y el destino que es la misma máquina. Pero aquí en los puertos, si podéis ver que este es el puerto del cliente y este será el puerto del servidor, el 1, 2, 3, 4, 5. Podemos apreciar claramente que el primer mensaje es un mensaje de tipo SIM, el segundo es SIM ACK y el tercero es el ACK, tal y como sabemos que sucede en el intercambio del three-way handshake en una conexión TCP. Y luego aparece una serie de mensajes de tipo PUSH y ACK que son los que contienen la información. La información podemos verla en Wireshark de forma muy sencilla, pinchando uno de los mensajes de una conexión y eligiendo Conversation Filter, no, perdón, Follow TCP Stream. Si hacemos Follow TCP Stream, veremos que aparece una ventana en la que podemos ver que el contenido es Hola Amigo, este contenido que es el que nosotros hemos mandado. Al final del paso de mensajes, pues viene el cierre de la conexión, el cierre de la conexión viene dado por SIM ACK, SIM ACK y una confirmación de los dos extremos. Bueno, pues esta es la forma de ver cómo dos aplicaciones se mandan información entre sí y monitorizarla en la propia red. Vamos ahora a implementar con programación en Python dos aplicaciones que se comunican entre sí utilizando el protocolo UDP, este protocolo que es no orientado a conexión. Las aplicaciones en programación van a utilizar una serie de llamadas, se llaman llamadas al sistema, es decir, son llamadas a funciones que permiten hacer que el kernel del sistema operativo llame a la pila de TCP y IP y le dé determinadas órdenes. En este caso, en la transparencia, mostramos cuál sería la estructura de llamadas al sistema que hay que hacer para configurar la conexión UDP. Si miramos, el cliente, tanto el cliente como el servidor deben definir al principio algo que se llama socket. El socket es una abstracción del lenguaje de programación que representa una conexión con el kernel para una conexión de tipo TCP o UDP. Una vez tenemos el socket definido en el servidor debemos hacer un bind que lo que indica es que ese puerto, esa conexión va a ponerse a escuchar en un determinado número de puerto. Por eso haremos una llamada bind con el socket que antes hemos definido. Y a partir de ahí, las llamadas de programación son sencillas. En el cliente se hace un send to y en el servidor siempre se hace un receive from. Y al revés, si el servidor envía algo, llama a send to, mientras que en el cliente deberá llamarse a receive from. Para terminar, pues ambos pueden llamar a close. Esto lo vamos a hacer ahora haciendo las llamadas una a una de forma que se vea claro cómo se va llamando. Es importante que tengamos en mente este diagrama. Como ya hemos dicho, vamos a utilizar el lenguaje de programación Python. Para eso lo vamos a hacer en primer lugar utilizando el intérprete directamente en la consola. Ejecutamos Python y arrancamos la consola en esta ventana arriba que va a ser lo que haga de cliente. En la ventana de abajo arrancamos lo que va a ser el servidor. Como ya sabemos, en un modelo cliente-servidor, primero hay que poner a escuchar al servidor. Entonces, recordamos que para que el servidor se ponga a escuchar, lo que tenemos que hacer es llamar primero, crear el socket y luego poner el bind y llamar a receive from. Primero socket, luego bind y luego rec from. Bueno, pues vamos a hacer eso. Para ello, primero vamos a importar la librería socket en Python y lo primero que hacemos es definir una variable que se llama soc que la ponemos al valor que tiene el socket. Para eso hacemos de la librería socket, llamamos a la función socket y le vamos a decir que es un socket de tipo internet, se dice así, y es un socket de tipo UDP. Para eso se utiliza esta nomenclatura. Esa es la primera llamada, la llamada a socket. La segunda llamada decíamos que era la llamada bind, en la que hay que definir el puerto. Pues para eso, lo que hacemos es llamar soc.bind y dentro vamos a poner un argumento entre paréntesis donde especificaremos primero la dirección IP donde vamos a escuchar, que es vamos a escuchar la dirección IP local y el número de puerto. De esta forma, haremos que se asocie ese socket a ese número de puerto. Y por último, vamos a llamar a soc.receive.from y vamos a almacenar, hacemos esta llamada, le decimos que reciba, por ejemplo, 4096 bytes como máximo y lo que reciba, le vamos a decir que lo almacene en una variable que se llama data y que también almacene la dirección del cliente que se conecta para enviar esa información. Lo que haremos es ejecutar esto y observamos que el intérprete de Python se queda bloqueado a la espera de recibir algo por esta conexión de socket. Si nos vamos aquí al cliente en una terminal diferente, podemos monitorizar las conexiones con netstat menos ul, las conexiones que están udp, recordad del seminario anterior que las TCP eran con menos t, pues las conexiones udp es con menos u y el menos l indica las que están en escucha. Entonces, hacemos esto y podemos ver que en este momento hay en el puerto 12345 hay una aplicación esperando información. Ya lo sabíamos porque es nuestra aplicación que está aquí abajo. Bueno, pues vamos a programar en nuestro intérprete de Python, vamos a programar el cliente, para eso recordemos también que el cliente debe llamar primero a socket y luego directamente a sendTo. Bueno, pues hacemos exactamente igual, importamos la librería socket y vamos a definir también un soc, en este caso vamos a llamarle diferente para que veáis que el nombre no es igual, ¿vale? soc cliente es igual a socket.socket y socket de tipo internet y de tipo vp. bien y una vez tenemos el socket definido lo único que hacemos es que en soc client socket del cliente llamamos a sendTo y vamos a enviar unos datos en este caso vamos a escribir hola amigo y le tenemos que decir a dónde lo queremos dirigir pues lo vamos a hacer a la máquina 127.001 y al puerto 1,2,3,4,5 ¿vale? pues cuando hacemos esto lo que va a hacer es enviar el mensaje a la aplicación que está escuchando aquí abajo fijaos que al darle al enter nos dice nos da un número 10 que representa el número de caracteres que se han enviado concretamente son cuatro de hola más el espacio son cinco y los otros cinco que se han enviado en amigo y comprobamos que el servidor ha vuelto ya se ha desbloqueado porque ha recibido algo aquí podemos mostrar lo que se ha recibido imprimiendo la variable data y vemos que es hola amigo y también podemos ver el client address de dónde se ha recibido nos dice que se ha recibido de la misma máquina en el puerto 33.519 es decir hemos comprobado como una aplicación como por ejemplo Netcat implementa implementaría el envío de mensajes utilizando el protocolo UDP lo último que quedaría ya sería cerrar llamando a close los socket tanto en el cliente perdón sock client close como en el servidor y con eso queda cerrada la transmisión vale si hacemos control d nos salimos de el python y estamos como al principio vamos ahora a hacer lo mismo pero utilizando el protocolo TCP en el protocolo TCP es muy importante ver que hay una diferencia fundamental la diferencia fundamental consiste en que si bien antes utilizamos un solo socket en el servidor ahora vamos a utilizar dos socket un primer socket que se llama SOC1 aquí en esta figura va a servir para recibir las solicitudes es decir este es el que va a estar escuchando en un puerto pero una vez se produzca el mensaje el three way handshake ese socket va a pasar a un nuevo socket que es en el que se va a transmitir la información la información entonces fijaos que el flujo aquí tenéis en este diagrama el flujo que va a seguir tanto el cliente como el servidor sabemos que el servidor va a ser el que va a comenzar dicho flujo y el servidor primero definirá un socket de la misma forma que hemos visto antes luego hace una llamada a bind para especificarle al socket en que puerto se va a poner a escuchar y luego le decimos que se ponga directamente a escuchar en dicho puerto cuando escuchen el puerto el socket va a llamar a una llamada que se llama acept esta llamada acept será la que cuando el cliente haga una conexión es decir el cliente primero define el socket y luego llama a connect este connect hace que en acept se reciba un socket nuevo que es el socket2 y en ese socket2 es donde se va a recibir y a transmitir la información al cliente de forma que este es el flujo que se sigue entonces vamos a hacerlo igualmente que antes en Python vamos a utilizar estas llamadas al sistema tanto en el servidor como en el en el cliente para implementar en Python el cliente TCP como el número de llamadas al sistema es mayor para facilidad en nuestra máquina virtual tenemos en un directorio que veis aquí seminario client server tenemos el código ya escrito de forma que hacemos doble clic abrimos esta esta carpeta y vamos a arrancar cliente.py hacemos doble clic también le quitamos el el message window este para que quede un poquito más grande la ventana y vamos también a arrancar abrir el fichero servidor .py vamos a analizar el código que aparece en estos ficheros creo que estos ficheros lo único que hacen es si al intérprete de Python le das el nombre del fichero te ejecuta línea a línea las órdenes que vienen en ese fichero es equivalente a lo que hemos hecho antes solo que poniéndolo en un fichero solo hay que tener en cuenta que las líneas que comienzan con almohadilla son un comentario en Python por tanto Python no va a ejecutar esas líneas bueno pues vamos a analizar primero el código del servidor vemos que en primer lugar se importa el módulo socket igual que hicimos en UDP y luego hacemos la definición de una variable S que será la que contenga el propio socket esta definición es igual que la que hicimos para UDP con la diferencia de que ahora definimos como SockStream en vez de SockDgram porque vamos a utilizar el protocolo TCP el siguiente llamada es llamar a la llamada bind bind utiliza la llamada en cualquiera de las direcciones IP que tiene la máquina es decir no solo la local sino también la que acceda desde cualquier red y en el puerto 9999 en este caso podríamos cambiar el número de puerto y seguidamente ponemos a escuchar el 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 socket le decimos que puede escuchar una conexión a la vez con mucho y llamamos a acept para este socket fijaos que este es el socket ese que estamos definiendo es el socket primero de escucha este socket va a aceptar conexiones en el puerto 9999 y cada vez que se produzca una conexión la va a pasar va a crear un socket que se llama SC y ADDR será una variable que mantenga la información del cliente que se ha conectado bueno pues una vez estamos aquí hacemos un bucle en el while true hacemos un bucle en el que llamamos desde el socket SC fijaos que este es el segundo socket socket del cliente ya vamos a recibir 1024 bytes una vez se llama a esto se va a quedar bloqueado aquí la llamada lo mismo que en acept se quedará bloqueado hasta que se reciba una conexión del cliente cuando se recibe la conexión del cliente se queda bloqueado esperando recibir información hasta un mega un kilobyte perdón y se almacenará en recibido si recibido si lo que se recibe es la palabra close pues tendremos un break del true del while true y por tanto nos saldremos del bucle y imprimiremos adiós cerramos el socket del cliente y cerramos el socket general sin embargo si no se recibe close lo que se hace es que se imprime la dirección del cliente que te ha escrito y dice el contenido que haya dicho y en este caso se está devolviendo el mensaje al cliente bueno si analizamos el código del cliente vamos a ver que el código del cliente es más sencillo en primer lugar importamos la librería luego se crea el socket ese y se llama a connect está llamada a connect debes decirle donde está ubicado el servidor en este caso le vamos a decir que está en el 127 001 en el puerto 9999 fijaos que este connect se llamará y generará una conexión hacia el acept este que tiene el servidor bueno pues vamos a grabar el el servidor vamos a grabar y ahora hay un bucle también en el cliente el cliente va a pedir por consola un mensaje para que el que está ejecutando lo pueda escribir un mensaje lo almacena la variable mensaje y lo envía con el socket ese lo envía el mensaje que quiera cuando el servidor le recibe le manda o sea cuando el mensaje que se ha escrito es close pues se sale hace un break del while true y imprime adiós y punto final vale si os fijáis termina cerrando el socket bueno pues vamos a ejecutar esto vamos a ejecutarlo en la en las consolas para ver para ver efectivamente si funciona arriba como siempre ejecutaremos el cliente y abajo ejecutaremos el servidor por tanto el servidor debe ser el primero que deba ponerse a escuchar vamos a vamos a comprobar las conexiones netstat menos tln en las conexiones que están en tcp escuchando y vamos a buscar grep alguna el comando grep lo que hace esto el pipe este es que los resultados el printado que salga de la lista de conexiones lo envía al comando grep que lo que hace es buscar cualquier línea que tenga el número 9999 vale entonces si le damos a esto vemos que no hay ninguna línea que tenga 9999 es decir no hay ninguna conexión escuchando en el puerto 9999 bueno pues en el en el punto de abajo vamos a ejecutar el script del servidor para eso nos metemos en el en el menú desktop que es en el escritorio hay una carpeta que se llama seminario client server seminario client server y aquí si hacemos ls veremos que están los scripts del cliente y del servidor por tanto ejecutamos el python servidor y eso ejecuta directamente el servidor bueno pues si le damos veremos que el servidor se queda bloqueado escuchando al quedarse bloqueado escuchando en principio en principio no sabemos que es lo que está sucediendo pero como hemos visto el código sabemos que está bloqueado en el acept en esta llamada en el servidor está bloqueado en esta llamada en ese punto acept esperando que llegue alguna conexión bueno pues vamos ahora a utilizar el cliente si ahora mismo miráramos las conexiones que hay escuchando en la máquina podemos comprobar que ahora sí que aparece la conexión 9999 en estado listen en la propia máquina esta es la que tiene esta aplicación bueno pues vamos a ejecutar el cliente para eso nos vamos a desktop seminario client server ejecutamos cliente punto pi al ejecutar cliente punto pi nos pregunta mensaje a enviar escribimos hola y al hacer hola podemos comprobar que el servidor ha recibido una conexión de la ip 127 001 que dice hola el mensaje a enviar estamos en el bucle well true y podemos podemos decirle amigo amigo hasta que le escribamos close cuando escribimos close los dos cierra la conexión y pone adiós si os fijáis podríamos modificar el código ligeramente para por ejemplo decir vamos a poner print comenzando a aceptar conexiones vale hacemos esto y vamos a por ejemplo a poner aquí un print para que veamos esperando recibir el cliente y vamos a poner por ejemplo para identificar el ADDR de 0 y vamos a identificar también el puerto vamos a ponerlo así la variable la variable ADDR es la que contiene la información del cliente de forma que en ADDR de 0 está la dirección IP y en ADDR de 1 está el número del puerto que lo paso a cadena para que pueda imprimirlo aquí esta sería la forma esperando recibir del cliente dirección IP le ponemos la dirección IP dos puntos y el puerto vamos a ver si esto si esto funcionará simplemente para que veáis como como se puede modificar grabamos y vamos a arrancar primero el servidor Python servidor fijaos que dice comenzando a aceptar conexiones que es lo que le hemos dicho y vamos a ejecutar el Python cliente al recibir la conexión del cliente nos dice esperando a recibir del cliente este 56 634 es decir hay una conexión desde el cliente 56 634 podríamos irnos a otra consola y hacer un netstat menos t n y comprobaremos en la primera conexión efectivamente hay una conexión establecida entre la 56 634 y el puerto 9999 que es el del propio servidor pues hacemos lo mismo hola esto dice hola y vuelve en el bucle a esperar la recepción de ese propio hasta que pone close y ya se cierra la conexión bueno pues os animo a modificar el código de tanto el cliente como el servidor para hacer cositas que vosotros veáis y a tratar de trasearlas también con la aplicación Wireshark bueno pues con esto hemos terminado el seminario 2 os recuerdo simplemente a modo recordatorio hemos visto la diferencia que hay entre la transmisión conexiones TCP con el protocolo TCP y el protocolo UDP luego hemos visto como trasear con la herramienta Wireshark los mensajes que se intercambian las aplicaciones y hemos visto como implementar en Python tanto un cliente y un servidor de tipo UDP como un cliente y un servidor de tipo TCP para eso hemos estudiado las llamadas al sistema que hay que llamar el concepto de socket como se puede hacer un bind a un puerto y ponerse a escuchar y hemos modificado a nivel de programación un poquito como hacer aplicaciones las aplicaciones como Netcat están hechas exactamente igual que lo hemos estudiado aquí muchas gracias por vuestra atención si tenéis alguna duda sobre la realización de los ejercicios de este seminario podéis consultarlo en mi dirección de email gemacia en UGRS o en las clases presenciales que no